...2022, y en un lanzamiento que a nosotros nos parece muy importante, como es este programa de Rivadavia Vuelve al Cole. Nosotros desde la Municipalidad de Rivadavia entendemos que sin educación no hay futuro. Es decir, tenemos que mejorar todo lo que sea referido a la educación, se podrán mejorar los programas educativos, pero si los chicos no asisten a las escuelas, realmente estamos en una situación difícil y compleja. La pandemia, como le dijo Verónica recién, sin lugar a dudas, ha traído nuevos desafíos, nuevos inconvenientes y nuevos desafíos a tener en cuenta y a resolverlos. Entre ellos, en el 2020 no hubo presencialidad de chicos o de alumnos en las escuelas, ni primaria, ni secundaria, tampoco universitaria. Fue todo de manera virtual, donde las diferencias sociales estuvieron muy marcadas. Chicos que tenían la posibilidad de acceder a internet y que podían, por lo tanto, llevar un seguimiento de las clases, no como es de manera presencial, pero al menos tenían un seguimiento, y chicos que lamentablemente muchos, que no podían acceder a esa posibilidad. El 2021 fue semejante, ya con algo de presencialidad, pero no una presencialidad absoluta, y en el 2021 se detecta que muchos chicos no volvieron al colegio, no volvieron a las escuelas. Se dice que hay un 25% aproximadamente de exerción, digo, se dice porque son los datos que ha recabado nuestro equipo consultando, especialmente a los directivos de las escuelas, y si bien no es un dato exacto, sabemos que es alto el porcentaje de chicos que no regresaron a las escuelas. Por distintos motivos, como lo dijo recién Freddy, nuestro locutor. En la mayoría de los casos, los chicos no volvieron a sus escuelas por problemas económicos en su familia, pérdida de trabajo de sus padres, imposibilidad de pagar el boleto escolar, falta de útiles escolares, carencia de calzado y guarapolvo, ausencia de adultos que acompañen el aprendizaje, especialmente virtual, desorganización familiar, necesidades de DAI para algunos chicos, desinterés de la familia por la asistencia y desprecio por el esfuerzo personal. Desinterés de la familia por la asistencia y desprecio por el esfuerzo personal. Estas son las cosas en que el municipio, este es el primer municipio en San Juan que tiene un programa de naturaleza, de ir a buscar a los chicos que no están yendo a la escuela en edad escolar primaria y secundaria. Y, por supuesto, también los jardines de infantes. Sin duda, hemos conformado un equipo interdisciplinario que permita abordar esta situación para aquellos chicos que al comenzar la clase no vayan o para aquellos chicos que comiencen las clases y en algún momento o instancia del año abandonen la escuela por alguna razón. Vamos a habilitar una línea telefónica donde se van a poder hacer denuncias anónimas, donde un vecino o alguien que sepa de la situación de alguna familia o de alguno, de algunos chicos en particular, lo van a poder denunciar para nosotros poder abordar la situación. Vamos a estar, como se dijo recién acá también, en contacto con las escuelas, con las uniones vecinales, con los clubes deportivos, que le vamos a pedir a los clubes deportivos que al momento de inscribir a los chicos en sus actividades, al momento de pedir los datos, cuando capten que hay un chico que no va a la escuela, que inmediatamente nos notifique. La idea de esto es poder colaborar entre todos o trabajar entre todas las instituciones para abordar este problema que nos parece realmente grave y que hay que comenzar a tomar el toro por la sasta y comenzar a contrarrestar esta problemática, porque si no la contrarrestamos, año tras año puede darse la situación que cada vez más chicos dejen las escuelas. Si cada vez más chicos dejan las escuelas, sin lugar a dudas, nuestro futuro como sociedad, como municipio, como provincia y como nación no es bueno, no es bueno. Por el contrario, si nosotros recuperamos y que estos chicos vuelvan a la escuela, si abordamos toda esta situación con estas problemáticas, con asistencias de útiles, de borapolvo, de beca, lo que ha mencionado recién nuestro Secretario de Gobierno, bueno, vamos a tener la posibilidad de poder soñar con una sociedad mejor el día de mañana. Esto nos parece una cuestión muy importante. Sin lugar a dudas, la educación, junto con el deporte, son articuladores sociales, el deporte y la cultura, articuladores sociales muy, pero muy importantes para los niños y para los jóvenes y nosotros no lo queremos dejar de desatender. El municipio o los municipios, hasta hace algún tiempo, teníamos la responsabilidad de alumbrado, barrido, limpieza, esta responsabilidad se ha ido extendiendo y entendemos que tenemos que seguir avanzando hacia aquellas problemáticas que son realmente importantes y que con el correr del tiempo nos pueden causar un daño grave. Por lo tanto, nuestro municipio se ha atrevido a dar un paso más y poder abordar esta situación tan pero tan difícil. Hemos dispuesto un presupuesto de 3 millones y medio de pesos y si es necesario, si vemos que la problemática, digamos, se necesitan otros recursos económicos, estamos dispuestos también a poder gritarlo porque no sabemos a ciencia cierta con qué nos vamos a encontrar. Pero sí que vamos a estar ahí, muy pendientes. Sabemos que muchas maestras, maestros, han ido personalmente el año pasado a golpear las puertas de sus alumnos que no regresaban a las clases y queremos ayudarlos. Queremos estar ahí, de allí, de estas conversaciones con los directivos de escuela, con los docentes de las escuelas de nuestro departamento. Surgió esta idea y este programa de Rivadavia vuelve el pobre. Así que bueno, muchas gracias a todos. Vamos a trabajar fuertemente para que nuestros chicos todos tengan la educación que se merecen y les corresponde. Muchas gracias.